Costumbres Argentinas Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez que tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres Argentinas de decir No, el problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo Cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres Argentinas de decir No Caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres Argentinas de decir No 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 Gracias por ver el video